El espolón calcáneo es una patología del talón que puede impedir el desarrollo de las actividades diarias con normalidad, convirtiéndose en una molestia. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Salud en Sonson TV Noticias El espolón es más frecuente entre las personas que tienen el pie muy arqueado o que sufren sobrepeso. Aunque también puede aparecer entre aquellos que realizan movimientos violentos con el pie. Generalmente es personas de edad, en jóvenes muy escasos y generalmente, aunque no siempre, en personas obesas. Por eso es muy importante, uno les dice, que deben bajar peso. Porque el espolón se puede manifestar también, no solamente con el dolor en esa zona, sino en una facitis plantar. O sea, ya no solamente el dolor atrás, sino en la parte media o inclusive ya puede llevar el sobrepeso a un dolor en la parte anterior del pie. La cirugía no debe sopesarse hasta transcurridos al menos nueve o doce meses después de que el tratamiento conservador no haya proporcionado mejoría. Generalmente no necesita cirugía. Es muy escaso que un paciente llegue a necesitar cirugía. Ya en caso de que no le valga nada, pues el médico general lo que hace es que se remite al ortopedista. La cirugía es muy incapacitante, porque como digo, generalmente no se necesita. Con solo el paciente ponerse a bajar de peso, la infiltración que se hace, más las plantillas, generalmente con eso tiene el paciente. La aparición de un espolón calcáneo se puede prevenir mediante las siguientes recomendaciones. Calentar y estirar lo suficiente antes de practicar deporte. Utilizar zapatos adecuados que sean de la talla correcta y que no sean demasiado estrechos. Cambiar de vez en cuando la postura en el puesto de trabajo y evitar el sobrepeso.